¿Cuáles son las pruebas que comprometen? Mirá, por lo pronto, Rodolfo, hay filmaciones de lo que sucedió en el lugar y se está investigando a las personas que intervinieron, porque la situación se tornó fuera de control. Imaginate vos, la policía llega al lugar para tratar de asistir una situación de violación para detener al presunto violador y se encuentra con que los vecinos quieren hacer justicia por mano propia. Algunos, como dice Cristina, también intentaban que actuara la policía, pero se descontroló totalmente la zona. Y ahora se está investigando quiénes activaron esto. Ahora, esto es consecuencia de una denuncia por violación, por abuso. ¿Hay elementos cuáles de prueba contra el detenido? Mirá, hay elementos de prueba. Se está acusando a una persona de nacionalidad peruana de abusar de una nena de 14 años. A partir de la denuncia de las familias que actúa la metropolitana, que tiene base allí a dos o tres cuadras del lugar. Y a partir de esta situación, vecinos que impiden que sea retirada a esta persona del lugar y a partir de esto, la policía que trata de garantizar la seguridad del detenido y por momentos terminaron con 11 efectivos heridos.